Hola que tal científicos y futuros científicos que miran este canal, yo soy Elin, el ingeniero Hoy iniciamos una nueva sección en el canal, la sección Pregúntale a Elin La sección en la que tú preguntas y yo respondo A continuación lo que voy a hacer es que voy a responder todas las preguntas que ustedes me hicieron En la publicación que hice en la pestaña de comunidad hace días A partir de ahora, todas las semanas, voy a poner esa publicación en la pestaña de comunidad Donde ustedes pueden hacerme todas las preguntas que quieran, pero solamente una O sea, la pregunta que ustedes quieran Y yo la voy a responder, si me hacen más de una, solo voy a responder la primera Y de preferencia que sea de ciencias, porque de política y filosofía no sé nada Así que, sin más que decir, ya sabes, estate pendiente a la pestaña de comunidad Y hazme la pregunta que tú quieras Comencemos Iniciamos Violeta Moss dice Solo soy una simple persona que no sabe nada del espacio y siempre tengo miles de preguntas ¿A qué huele el espacio? Ah, excelente pregunta, Violeta Verás El espacio en sí, bueno, para empezar, no hay aire, entonces no podemos respirar Pero asumiendo que hubiera aire ¿A qué olería? Resulta que los astronautas de la Estación Espacial Internacional Cuando realizan caminatas espaciales y regresan a la estación Después de que entran, sus trajes tienen un aroma como a quemado Como si se hubieran quemado, como si se hubieran rostizado Al principio se pensaba que era por la radiación del sol Pero después de analizar los trajes Los astronautas se dieron cuenta que estos tenían partículas que antes no tenían Estas partículas eran moléculas policíclicas aromáticas Las moléculas policíclicas aromáticas se dan normalmente en las combustiones Cuando algo se quema ¿Y qué cosa se quema siempre en el espacio? Exacto, el sol El sol y el resto de estrellas están en constante combustión Liberando estas moléculas poliaromáticas Y estas moléculas están ahí flotando en el espacio Adhiriéndose a todas las cosas De modo que cuando los astronautas salen Esas moléculas se pegan a los trajes Y cuando regresan a la Estación Espacial Sus trajes huelen a quemado Así que si pudiéramos oler en el espacio Oleríamos cosas quemadas como unas galletas rostizadas O una carnita asada Siguiente pregunta Juan Antonio Camacho Velázquez pregunta ¿Dentro de qué se expande el universo? Bueno Juan Antonio Acabas de hacer una de esas preguntas Que no tienen respuesta Pero hay algunas hipótesis y teorías Que se acercan bastante Algunos físicos sostienen que el universo se expande Dentro de un vacío infinito Al que podríamos llamar nada Sin embargo si la nada existiera Y el universo estuviera ahí Entonces ya no sería nada Sino que tendría algo Y eso sería una paradoja Y por lo tanto no podría existir Otra hipótesis es que el universo En sí mismo No se está expandiendo hacia ningún lado Sino más bien dentro de sí mismo Para que lo entiendas mejor Te dejo esta imagen Donde se ejemplifica Un universo cerrado En el que más que expandirse Se estaría moviendo de un lugar a otro Dentro de sí mismo Entonces el universo en sí No se estaría expandiendo hacia ninguna parte Sino más bien cambiando de forma Básicamente esa sería la respuesta Las hipótesis que hay son esas Pero en realidad No lo sabemos Jack Baker pregunta ¿Crees que habría una forma de averiguar Que había antes del universo? Hoy otra de esas preguntas Que no tiene respuesta Bueno Como mencioné hay algunas hipótesis Y teorías De lo que pudo haber habido Antes del universo La primera es que antes del universo No había nada Es un poco contradictorio pensar Que algo se pueda crear de la nada Pero de hecho se ha comprobado Que si tú quitas toda la materia Y toda la energía Y todo lo que De lo que está hecho el universo Y solo dejas la nada Incluso dentro de la nada misma Se puede formar algo Es decir que De la nada pueden surgir cosas Porque la nada es inestable Como tal Crespo de Quantum Fracture Ya habló sobre esto más a detalle En este video Aquí se los dejo Está muy bueno Lo habla con mucho detalle Esa es la primera Que de antes del universo No hubo nada Y la otra es Como tal No puede haber nada Antes del universo Porque el universo es eterno A pesar de que Se sabe que hubo un Big Bang Muchos físicos Piensan que probablemente Este Big Bang No fue el inicio del universo Sino más bien El inicio del último ciclo Del universo Es decir Que el universo Tiene una serie de ciclos En las que Nace Se expande Y se vuelve a contraer Y vuelve a nacer Y vuelve a contraerse Y así En una serie de ciclos Infinitos Y nosotros Estamos solamente En uno de esos ciclos Y que en realidad El universo No nace Ni muere Sino que simplemente Tiene una serie de ciclos De la que formamos parte Es decir Que antes del universo No hubo nada Porque el universo Es eterno Y tampoco va a haber Nada después Porque el universo Nunca va a morir Esas son las dos hipótesis ¿Cuál te agrada más? TKD tutorial De pateo Enseñanos a patear TKD Dice Las ciencias no comprobadas Así como la astrología La medicina alternativa Que funcionan Entre comillas ¿Por qué tienen Un alto índice De efectividad? Bueno TKD Primero que nada Esas ciencias no comprobadas Que mencionas Tienen un nombre Y se llaman Pseudociencias Las pseudociencias Son conjunto De creencias Y prácticas Que parecen ciencia Pero que no lo son ¿Por qué no son ciencia? Básicamente porque Que no se rigen por el método científico El método científico Básicamente consiste en Formular hipótesis Realizar experimentos Generar métodos Y resultados Que respondan a la hipótesis inicial Y una serie de muchos procesos Que no tienen como tal un ciclo Sino que surgen esporádicamente Dependiendo de las necesidades Que querramos solucionar Estas pseudociencias Como la astrología Que mencionas No usan estos métodos Son creencias Más que nada Que se han arrastrado Durante mucho tiempo Y que no son ciertas Sino que se ha comprobado Que realmente No tienen ningún tipo De efectividad Entonces No es que funcionen Sino que parece que funcionan Un ejemplo de esto Son los horóscopos ¿No? Una parte de la astrología Si tú lees cualquier horóscopo De cualquier signo Te darás cuenta Que al menos una parte De ese horóscopo Se aplica a ti Porque los horóscopos Están hechos precisamente De esa forma De manera que apliquen En cualquier persona Y las personas Se lo creen Pero no es que funcionen Sino simplemente Son prácticas psicológicas Básicas Que los astrólogos conocen Otro ejemplo básico Sería el que sucede Con la homeopatía Son medicinas Que en realidad No son medicinas Sino más bien Es un placebo Que te hace creer Que te estás curando Cuando en realidad No te estás curando Pero la gente dice Que se está curando Porque cree Que se está curando Más no se está curando Realmente Entonces Estas pseudociencias No es que funcionen Sino que parece Que funcionan Ante los ojos Del resto de la gente Pero ante la ciencia Ante el método científico Son charlatanerías Y de hecho Son prácticas Que usualmente Se aprovechan De la ignorancia De la gente Para sacarles dinero En su mayoría Eje pregunta ¿Por qué Cristóbal Colón Llegó a las Américas Y no a la India Como él quería? ¿Por qué crees Eje? Básicamente porque En aquel entonces No tenían la menor idea De qué tan grande Era el planeta Anteriormente Hace muchos siglos Solamente se conocía Esta parte del mundo Lo que se conoce Como el viejo mundo África Europa Y Asia No se conocía más Para ellos Esto era todo el mundo Entonces Cuando Cristóbal Colón Empezó a investigar Sabían Para ese entonces Que la tierra Era una esfera Sabían que la tierra Era redonda Debido al movimiento De las estrellas Al movimiento del sol A muchas otras cosas Sabían que era redonda Pero no sabían Qué tan grande era No sabían Básicamente su diámetro A pesar de que Eratóstenes Lo había descubierto Hace más de mil años En fin Entonces No recuerdo muy bien Qué conflicto tenían En aquella época Que no podían ir De Europa A la India A pie No podían Ir por tierra Entonces Colón Pensó Ok Si no podemos ir Por tierra Qué tal si nos vamos Por el agua De modo que Rodeamos todo el planeta Y llegamos por acá A la India Fácil ¿No? Así que Después de muchos Conflictos Y promesas falsas Iniciaron su viaje Alrededor del mundo Y Oh sorpresa Se les atravesó Un continente En el camino Así fue como ellos Llegaron a América Cuando ellos llegaron A América Como no tenían noción De qué tan grande Era el mundo Ellos pensaron Que habían llegado A la India Después de mucho tiempo Se dieron cuenta De que eso No era la India Y pues ya Así fue como ellos Descubrieron América Aunque en ese entonces Ya habían Muchísimas personas Que habían llegado antes Y pues los nativos De aquí Ya estaban aquí Y realmente No descubrieron nada Simplemente fue un descubrimiento Para ellos mismos Y para sus tripulantes Stephanie's Traductions Pregunta ¿Cómo suena el universo? Bueno En el universo Como dijimos No hay aire Entonces no podemos Escuchar Porque el sonido Se propaga a través Del aire Y del agua Y de muchas cosas sólidas Pero Suponiendo que se pudiera Propagar El ruido de las estrellas O el ruido del sol El ruido de las galaxias Y agujeros negros Más o menos Se escucharía Así Como si Tuviéramos Un taladro Y una licuadora Todo el tiempo En los oídos Así se escucharía Si estuvieras En el espacio Y se pudiera Escuchar el ruido Eso es lo que Escucharíamos Sería un universo Muy ruidoso Así sería Como se escucharía Menos mal Que no se escucha Adenina Po Pregunta ¿Cuál crees tú Que sea el futuro De la ingeniería genética Tomando en cuenta La bioética? El futuro de la ingeniería genética Se ve prometedor De hecho es una De las carreras Un poco más demandadas Hoy en día En parte debido A la pandemia Del COVID-19 Y en parte Porque hay muy poca gente Especializada en esa área ¿Cómo interviene la bioética? Bueno La bioética Tiene un problema Y el problema Es que no es la misma En todos lados Es decir La bioética De Estados Unidos No es la misma Que la bioética De Europa O la de México O la de Brasil O la de la India O la de China Entonces Lo que es ético En Europa A lo mejor No es ético En la India Y lo que no es ético En China Probablemente Si es ético En Estados Unidos Y en realidad No hay como un consenso De que es ético Y que no es ético Porque es algo Subjetivo Que depende mucho De las leyes De la política De la religión Las creencias Las creencias Las tradiciones Para poner un ejemplo En Estados Unidos No se ve nada malo En experimentar Con una vaca Pero a lo mejor En la India Eso sería algo Imperdonable Entonces ¿Qué pasa con la bioética Y la ingeniería genética? Es que no hay Como una ética Que se aplique A todo el mundo Si hay cosas Como que si Concuerdan Casi todos los países En el caso De los agentes Y patógenos mortales Como los virus Tampoco se tiene Como un consenso De quien si los puede Controlar y quien no A menos que tengan El laboratorio adecuado Etcétera Que siga con las normas De bioseguridad En fin En realidad La bioética Más que poner barreras Pone un control Para que las cosas salgan bien Entonces no creo Que sea un impedimento De hecho creo que está bien Y que Le espera un futuro prometedor Así que estudien Ingeniería genética Si quieren Colet Castro pregunta ¿Qué pasa con el cuerpo humano En el espacio Si no se usa el traje espacial? Omitiendo el hecho De que se necesita Para respirar Ah excelente pregunta Colet Mira Nosotros en este momento Tú y los que están Viendo este video Están sumergidos En un océano De aire En este momento Hay toneladas de aire Aplastando nuestro cuerpo Eso se le llama Presión atmosférica Como cuando te sumerges En una alberca O en una piscina Sientes como el agua Encima de ti Te aplasta Pues a nosotros Nos aplasta Mucho aire Solo que no nos damos cuenta Porque estamos acostumbrados Nosotros necesitamos Esa presión Para vivir Si nos quitas Esa presión atmosférica Nuestro cuerpo Se hincha Y se infla Porque la presión Se pierde Perdemos esa presión Que necesitamos Y a la que estamos Acostumbrados Entonces los trajes Espaciales No solo tienen aire Sino también Tienen esa presión Si tú pierdes Esa presión Tu cuerpo Se empieza A hinchar Y a inflar Como un globo Horrible Pero además Si no tuvieras El traje Pueden pasar Pueden pasar Dos cosas Dependiendo De en qué región Del espacio Estés En concreto La mayoría De las veces Vas a terminar Congelado Ya que el espacio Es frío En general Pero si estás A la luz del sol Cerca del sol O cerca de una estrella Te vas a rostizar Porque el viento solar La radiación Te va a Poser la piel En un segundo Y va a hervir Tu sangre Entonces sería Una muerte lenta Y dolorosa Así que No salgas al espacio Sin traje espacial Abusada Freddy Daniel Pregunta Hola el ingeniero Hola ¿Crees tú Que de alguna manera Viajar en el tiempo Hacia el futuro No ha sido posible Por la relatividad Y la realitización Del tiempo O mejor dicho Por la inercia Del tiempo ¿Qué? Ok Para empezar Viajar hacia el futuro Es posible Nosotros lo estamos Haciendo en este momento Estamos Viajando en el tiempo ¡Uh! Mira que rápido vamos En realidad Si se puede Bueno Descartando ese hecho De que todos viajamos En el tiempo Si se puede viajar En el tiempo Precisamente Gracias al principio De la relatividad De Einstein A ver Para no meternos En ecuaciones Este principio O esta ley Nos dice Que si Entre más Más rápido Te mueves En el espacio Más lento Te mueves En el tiempo Y viceversa Entre más lento Te mueves En el espacio Más rápido Pasa el tiempo ¿Esto qué quiere decir? Hay un documental De Stephen Hawking No sé si está en YouTube Pero si le está Aquí se los voy a poner Y si no apareció nada Es que no lo encontré En ese documental Básicamente Stephen Habla acerca de los viajes En el tiempo Y de cómo podríamos Llevarlos a cabo Precisamente Él se imagina Alrededor de todo El ecuador De la tierra Pudiéramos construir Unas vías De un tren Que le diera la vuelta Al mundo Tres veces por segundo Más o menos Una velocidad muy cercana A la de la luz Entonces Ese tren Le daría la vuelta A la tierra Tres veces por segundo Alcanzando una velocidad Increíblemente alta De modo que los pasajeros Dentro de ese tren Irían muy rápido Y por lo tanto Para ellos El tiempo correría Más lento De modo que Después de unos años Dándole la vuelta A la tierra Casi a la velocidad De la luz Los pasajeros Bajarían Y se darían cuenta De que Mientras para ellos Pasaron un par de años Para el resto del mundo Pasaron décadas Esa sería una forma De viajar en el tiempo Otra manera Sería aprovechando La curvatura Del espacio-tiempo Que se da cerca De los vórtices De los agujeros negros Como lo que se vio En la película Interestelar Por ejemplo Cuando Cooper Y la tripulación Viajan al planeta Lleno de agua Cuyo nombre no recuerdo Se dan cuenta De que al estar tan cerca Del agujero negro Cada hora en ese planeta Son siete años En la tierra Son formas En las que se podrían Viajar en el tiempo Pero sin boleto De regreso O sea Solo podrías ir al futuro Y ya no volver jamás Que feo ¿no? Ver como todos tus amigos Padres, amigos Hermanos Todos mueren De viejos Si tú sigues aquí No sé Yo no querría eso Raúl Hernández Mayo Pregunta Hola bestia Pregunta todo eso En resumen Para que lo entiendan Raúl no entiende La diferencia Entre gravedad Y presión atmosférica Como la pregunta De Colette Que hablábamos Hace un momento La presión atmosférica Es toda Toda la presión De la atmósfera El aire Con su conjunto Si pudiéramos tomar Como un porcentaje De ese aire Y pesarlo Ese peso Es la presión atmosférica La presión De la atmósfera La gravedad Por otro lado En este caso Se puede interpretar Como una fuerza Que ejercen Los cuerpos con masa Básicamente Si tienes un cuerpo Con mucha masa Y otro con menos masa El cuerpo con más masa Atrae al cuerpo Con menos masa Aunque no haya atmósfera Aunque no haya nada de aire Esa fuerza se va a ejercer Esa es la diferencia Que la gravedad No depende de la atmósfera Mientras que la atmósfera En sí misma Sí depende de la gravedad Ya que ésta Ejerce su fuerza Precisamente Hacia el punto Donde se ejerce la gravedad O sea Hacia el centro de la tierra Esa sería la diferencia Y creo que Él es el último ¡Vale! Que buenas preguntas Tuvieron en esta ocasión Eso sería todo Espero que esta sección Les haya gustado Ya saben que Si quieren que responda A sus preguntas Esténse pendientes Esta semana Voy a hacer la publicación En la que Les voy a pedir Que me dejen su pregunta Y voy a responder Solo a los que comenten En esa publicación Así que Estate atento Querido E intelectual suscriptor Yo me despido Ya saben que Si este video Les gustó Pueden apoyarme Con un rico Y suculento like Y suscríbanse A este canal Acá Apóyenme en Patreon Toquen la campanita De notificaciones Compartan este video Con sus amigos Y familiares Y recuerden Que este mundo Es mejor Con ciencia Adiós De notificaciones 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 De notificaciones